Hola amigos, bienvenidos a un podcast sin límite. Comenzamos. Amigos, bienvenidos a un podcast más en este bonito canal. Y en esta ocasión traigo un invitado que si son de Hermosillo, a lo mejor lo han visto por ahí cuando llega a sus casas y les lleva un poquito de felicidad, mi carnal Martín Matus, hermano, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Bien? ¿Nervioso? Poco. Un poquito, sí se te nota, pero mira, todo va ahí fluyendo, güey, todo, poco a poco, güey. Es una plática tú y yo, entre compras, igual si tú me quieres preguntar algo, aquí estamos para responder, ¿va? Ok. Simón. Hermano, ¿cuántos años tienes, güey? 35 años. 35. ¿Eres de aquí a Hermosillo? De aquí a Hermosillo. Ok, ok. ¿Y toda tu vida has vivido aquí en Hermosillo o...? Sí, todo el tiempo aquí en Hermosillo. ¿Y toda tu familia es de aquí? Sí. Entonces, hermano, ¿de qué barrio más o menos? Soy del Palo Verde. Del Palo Verde. Ok, ok. ¿Ahí has vivido? Ahí he vivido toda la vida. Simón. ¿Tienes hermanos y todo? Sí, tengo hermanos, dos hermanos. Dos hermanos. Ok. Y, por ejemplo, ¿dónde estudiaste, güey? Bueno, ¿en el kinder primaria? En el kinder en los olivos, ahí. Los olivos. Primaria también, y la secundaria también en los olivos. Ahí en los olivos. Sí. ¿Y eras desmadroso acá? Pues, en la secundaria sí, era más tremendo. ¿Tienes cara de acá como que eras el malillo acá, no? Sí, pues ahí. ¿El chistocito de la clase acá? Era donde era. Sí. ¿Y cómo te fue ahí? ¿En la primaria qué? Pues, en la primaria, pues, no era tan rebelde. Ya entré a la secundaria y sí, ahí sí. ¿Te deslampaste? Era un desastre. ¿Todo el mundo se desarma en la secundaria? En el tercero fue cuando ya más relajo así ya. ¿Y cuáles eran tus desmadres? Abrir los jugos en la pura esquinita, mojar a las morras, mancharle los uniformes, hacer daño nomás, hacer daño. Maldilla nomás. ¿Pero en forma castrosa acá? No, nomás, jugándola nomás, sacando curas. ¿Y no te ibas con la que te gustaba acá, güey? ¿No era como ese trip? Sí, sí me la llevaba también. O sea, así como de, voy a molestarla a ella, ¿no? A veces, sí. Porque es muy dado, ¿no? De que por ahí quieres llegar y conozco. O sea, he sabido de personas que molestaban a la pareja y ahora, pues, están casados. No, no me tocó eso. Oye, ¿y la prepa, hermano? ¿Cómo te fue? No, la prepa no entré. ¿No entraste? No, pura secundaria. ¿Pura secundaria? ¿Ya empezaste a chambear? Sí, empecé a chambear. Salí de secundaria, ya me puse a trabajar. Ok. ¿Ahí en la prepa fue, bueno, digamos, a esa etapa de tu vida fue tu primer trabajo? O ya ese antes. No, fue el primer trabajo cuando salí de la secundaria. ¿Qué, cuál fue? Eh, de repartidor, puro repartidor de trabajo. Repartidor. Sí. ¿Y de qué era? Era, tenía 15 años. Ok. Pero, ¿de qué repartías? Eran tortas. Tortas. Repartía tortas. ¿Estaban buenos? Pues, estaban bien. ¿Algo bien? Sí. ¿Pero de allá de Los Olivos, por allá? Ahí estaba en El Gallo la tienda esa. Ah, en El Gallo. La Big Torta se llamaba. Ah, ¿cómo no? Ya no existe. Pero era franquicia, ¿no? Sí, eran franquicias. Sí, bueno. Estaba, estaban buenas. Estaban buenas, las piernas, esas especiales. Y, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? Ahí duré como unos ocho meses. ¿Ocho meses? Sí. ¿Y luego? De ahí me brinqué el Ren Rin, de ahí del Gallo también. El Ren Rin, güey, no más. El Ren Rin. Y ahí anduve también, otro tiempecito y así. Fue los repartidores, luego me brinqué la comida china que estaba en El Gallo antes. Sí, el Domino, estaba en el Nam Fong. Ok. Ahí trabajé también, ahí trabajé un año. ¿Pero ahí también repartían? Sí, puro reparto, puro reparto, puro en moto anduve. Ah, bueno. Y ya de ahí me brinqué a Domino's. ¿Y en Domino's qué? Y ahí tuve el accidente en Domino's. ¿En Domino's? Ok. Ahí a los seis meses, ocho meses, a los seis meses me accidenté. A los seis meses le estabas llamando a Domino's. Estaba trabajando, tenía siete meses cuando me accidenté. ¿Y cómo fue, hermano? Pues tuve un accidente ahí en la Nueva Hermosillo, por el Cholo de Horizonte. Ok. En un Cuatro Alto, o sea, no respeto el Alto y me impactó. No más. En el vehículo, y ya pues ahí ya. O sea, se dejaron y los dos se encontraron. No encontramos, pero todo el impacto lo recibí en la derecha, pues en la pierna, y ya. De ahí pues ya no supe nada, caí inconsciente yo. Y hasta ya después del mes y feria, ya que salí el seguro, sí. Ok, o sea, ¿cadiste en coma? Sí. ¿Te hicieron cirugía inmediata o fue ya con el tiempo? Pues a los días. A los días. A los tres días empezaron. Porque se me encangrenó, agarró infección, él por el calor, la pierna estaba a esa pedazo. Ajá. Reestructuraron todo, reconstruyeron, y... Pero el calor fue el que afectó. ¿El calor del mosquillo o el calor? No, el calor, pues fue en julio cuando me acenté. Ah, la madre. Eran las tres de la tarde. El 17 de julio, ya sabrás, el infierno que estaba. No, pues sí. Y así. Y luego de aquí a aquí llegaron las asistencias y todo. La oriferia, la Cruz Roja, y así. Y luego el pavimento caliente, supongo. El infierno, sí. ¿Estás viendo? De hecho ahí caí en frente a los bomberos, ahí. Ok, ¿y sirvió de algo? Me auxiliaron, pues sí, pero no había Cruz Roja, pero me dieron primeros auxilios. Y, por ejemplo, o sea, digo, ¿no tuviste quemaduras por ese mismo tema? Pues no supe, la verdad, porque caí inconsciente. Yo caí inconsciente. Yo hasta que ya llegué al seguro, cuando yo despierto. Ya yo me quería venir porque me miraba puros raspones en las manos, en los manos, brazos, así. Pero no sabía, la pierna la sentía. No sabía qué onda, así. Yo estuve queriéndome bajar la camilla para venirme, para salirme. Pero hasta que no, pues no podía, no sentía la pierna, no sabía. Y en uno de tantos intentos de quererme bajar la camilla, pues ya hay que ir desmayada otra vez y ya no se fue nada. Hasta que, ah, después que salí ya. O sea que cuando, o sea, tú estabas, tú estuviste, ¿qué? ¿Un mes? Un mes. Un mes inconsciente y cuando te levantaste, pues que ya se iba como si nada. Sí, según yo tenía la pierna doblada, la sentía doblada yo. Ok. La sentía doblada, yo le daba a mi mamá curarme y no, pero pues ya cuando ya baja el sedante, salí sedado todavía. Cuando ya se me baja el sedante, ya me voy viendo que no tenía pierna, ¿no? Pues una llorona. Sí te pegó muy fuerte. Sí, pues sí, un impacto muy fuerte y ya, ¿no? Y ya los días, pues fui asimilando. Cuando despertaste antes de sentir lo de tus piernas, ¿estabas consciente de que habías tenido un accidente? No. No. No, no sabía. O sea, ¿no sabías que estabas haciendo despertar? No, no. Pues me pasaron varias cosas ahí en ese mes internado, que me iba y venía y así. Estuvo más o menos fuerte el impacto. ¿Durante ese mes? Sí. Ok. O sea, hubo varios sustos ahí. Sí. Pues es que ya con el solo hecho de estar en coma, ¿no? Supongo que. No, pues hasta neumonía ahí, agarré neumonía. Y ahí andaba, entonces me aliviaba y mejoraba, empeoraba. Y hasta que ya me dieron de alta. Y qué pasó después, o sea, caíste en cuenta y luego, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? Pues ya empecé a, me empezó a bajar el sedán y todo eso, y ya empecé a ver que pues ya no tenía piernas y pues miraba y pues me daba para abajo, pero ya en los días ya, no le tomé mucha importancia, pues ya, pues ya estoy vivo y ni modo. Sí, dije, tomaste el camino de, pues ya no hay nada que hacer, digo, más que salir adelante. Sí, así, echarle ganas. Y poco a poquito ya las semanas, los meses ya, poco a poquito ya empecé a agarrar un poco más de valor y, ¿no? A darle. ¿Siempre has sido muy fuerte desde chiquito? Pues he sido muy vago. Ok. Muy vago y todo eso me ayudó. La familia, amigos, todo eso y pues... Tuve mucho apoyo, tuve mucho apoyo. Es muy amiguero. Sí. Sí. Tuve mucho apoyo y ya, pues, no me dio por, no me dio por darme para abajo, ¿no? Pues para qué, ya que uno no gana nada y pues, puro para adelante. Sí, pues sí, como tiene que ser. A los diez meses tengo un camarada que hace modificaciones de moto. Ok. Y ya le platiqué, fui a verlo, ¿no? Le platiqué y, no, tráeme la moto y le llevé la moto. Y me la, me adaptó un sidecar. Ya, ya lo vi ahí afuera, ¿no lo había visto? A los diez meses ya me volví a subir a la moto. Ya cuando me dieron de alta. Ajá. Se me ocupa la incapacidad y todo, ya pues me volví a subir a la moto otra vez. Ok. No, miento. Son diez meses, sí, casi al año me subí a la moto otra vez. En mayo del 2007 me subí a la moto. ¿No te dio miedo? Pues, no, miedo nunca le agarré la moto. No, respeto, supongo. Pues sí, eso sí, más precaución, nomás. No, respeto. Y ya pues, como nunca había manejado con sidecar, ya andaba, tenía que, pues, adaptármelo. Porque modificaron el freno y el sidecar, nomás. ¿Cómo, cómo funciona en sí la, la moto? O sea, ¿cuál es lo diferente que tiene? Pues la, la diferencia es que el freno lo trae por el lado derecho y por ahí lo cambié para el lado izquierdo. Ajá. Cambié para el lado izquierdo y el sidecar, pues, es para el equilibrio, nomás. Ok. Normalmente sí agarro moto de dos llantas, pero, pues, ando más seguro así. Sí, sí, sí. Están más seguros ya. Sí, pues, o sea, porque, pues, las dos piernas se supone que mantienen el equilibrio. Sí. Pero, pues, uno, como que balanceando el peso del tronco, como que más o menos pudiera llegar a controlar, ¿no? Pero, como dices, por mayor seguridad. Por mayor seguridad, ya, pues, ando más. Mayor confianza, ¿no? Pues, ando más precavido ahora. La moto, ¿es ya misma desde ese entonces? No, es otra ya. Es otra ya. ¿Y cómo decidiste volver a trabajar? O sea, volver a trabajar en lo mismo. Porque ahí en el trabajo tuve el apoyo que se me cae la incapacidad y si quería volver, pues, yo volver. ¿En Domino's? Sí. Ajá. Y ya, pues, volví a entrar, nomás que primero estuve unos meses en la cocina. Ok. Pero, pues, la cocina no me hallaba, ¿no? No era para mí trabajar encerrado, y no. Ya, pues, mandé la moto al taller. ¿Qué hacías en cocina? Pizas, preparaba pizas. Ok. ¿Así, parado? Sí. Ok. Hacía pizas y ya, pues, ya nomás quedó la moto, y ya, pues, me subí a la moto. Ah, o sea, mientras, mientras te adaptaban la moto, ¿entrás qué? Sí, mientras que sea adaptación de la moto, yo seguí en la cocina, ya, ya me llevaron la moto, ya, pues, me volví a subir la moto otra vez, y ahí, para el real, no me bajaba. ¿Qué, qué, qué, qué chingón, o sea, el de que te vaya, te haya valido más, doyé, en cierto, en cierto aspecto, y volverte a subir a la moto para volver a cambiar en lo mismo, ¿no? En lo mismo, sí. Por ejemplo, tu familia, ¿cómo lo veía? Pues, no, no querían que me volví a subir la moto, pero, pues, era mi decisión, y así es lo que yo quería, pues, más que con cuidado, y... ¿Quiénes eran los que te decían que no? Pues, mi mamá, la que no quería, pues, ella fue la que batalló. Sí, hermano. Pero, pues, si era mi decisión, pues, yo sabía lo que hacía, ya. Y es que, si no, o sea, es lo que tú sabes hacer, y es la charma que a ti te hace feliz. Ah, sí, es. De donde a gusto, me siento a gusto. Exactamente. Y a la que ya le tienes agajado, supongo, conoces el musillo de Piapa, ¿no? Sí, ya. Porque cuando empecé a trabajar, empecé a trabajar para el lado sur, ahorita para acá, para el norte, tengo desde el 2009 trabajando para acá. Ya tienes tiempo, y de alguna manera, pues, eso también te daba seguridad, ¿no? Sí, sí. ¿Nunca pensaste en otra alternativa, por ejemplo? ¿Algún otro samba, o sea, X? No, no. No. O tu mamá, por ejemplo, que te decía de que no lo hicieras, no te daba otras alternativas, ella misma. Pues, no, es que nunca me ha gustado trabajar en maquiladoras, nada de eso, nunca. Y luego, como se batalla un poco para el trabajo también, mucha discriminación, y no te dan trabajo en cualquier parte, pues. Sí. Y en la moto, pues, ya me la sabía. ¿Nunca hubo, nunca intentaste nada? No. ¿No? No, no, en la moto. ¿Te ahorraste eso? Sí, en la moto, y, pues, de hecho, anduve cuando no encontré trabajo, me salí de Domino, me salí un tiempo, y anduve vendiendo escobas, porque batallaba para el trabajo, vendí escobas, trapeadores, todo eso en la moto. Ok. Vendí tortillas, también, y así. Oye, vea, ese monto se adapta para, para, para todo ese tipo de... Yo le echaba la llenera, o un tambo con la escoba, así, todo ese medio. ¿Y las tortillas tuyas hacías, o...? No, tortillas de maíz, iba a una tortillería, me daban paquetes, y ahí, y así. Ah, qué tonto más. ¿Y a dar patillas por...? Sí, pues, el chiste era andar en la calle, nomás. Sí, pues, ya, haciendo algo, ¿no? Sí, y al rato, pues, entré a una pizzería por acá, por La Piña, pero cerraron, y ya pasé por ahí, por el Rafaelos, y estaban unos camaradas que, gente, me comió en Domino's, y ya llegué a saludarlos. Y de pura chiripada, nomás pregunté si había trabajo, me dijeron que sí, y, pues... ¿Volviste a Domino's? Y volví, no, al Rafaelos. Ah. Y ya, pues, y ahí me quedé. Ok. Aquí en la Juárez. Me quedé abajo, y ahí me quedé. ¿Cuánto tiempo tienes ahí? Pues, hoy entré en el 2010, ahí. No manches. Febrero del 2010. ¿11 años? 13. ¿Está 13? Este güey viene en el 2021, la madre, a la madre, 13 años. En el 2010, febrero del 2010, entregué. No, entonces ya tienes rato, güey. Sí, ya. No manches. Y, por ejemplo, esta madre está seccionado, ¿cómo? Hasta donde, porque ahorita me comentabas que fuiste hasta el imparcial, hasta el centro. Ah, sí, del vago del río para acá. Ah, ok. Naranjos, todo eso. No. Todo el vago del río para acá, y hasta acá está el Choyal. Ah, sí, está el tal, algo del tramo, entonces. Está grande, está grande. Sí. Yo pensé que había más sucursales. Eso del Navarrete, sí hay, pero está grande el área de reparto. Ok. No, pues está mejor, mucho mejor. Oye, hermano, y platícanos, digo, nosotros cuando vinimos con la idea de entrevistarte, de que nos contabas tu historia, digamos, hay que tener muy buenas anécdotas de la raza, pues. Porque, pues, es como, de eso comentaba el Rishi, de su mamá, de que pidió una pizza y llegaste tú. Y que su mamá así con la pizza, o sea, como que esperándola en la puerta. Sí, ah, sí. O sea, tú llegas al domicilio y no te bajas de la moto, ¿no? No. O sea, llegas al domicilio, pitas, y pues que salga la persona. Y la mamá de Rishi se quedó así como de, pues, ¿por qué no me atrae hasta la puerta, me entiendes? Sí, fue su primera vez. Sí, ajá, fue su primera vez. ¿Te ha tocado situaciones así? O sea, de que, y te preguntan o... Pues, hay una, hay señoras que sí se molestan. Se molestan. Pero, pues, el servicio del reparto es hasta la banqueta, no se tiene por qué andar metiendo a las casas, ¿no? Ajá. O sea, está el cerco y ahí, pero hay mucha gente que no lo entiende. Eso está mejor, ¿no? Sí, hay mucha gente que no lo entiende. Ajá. ¿Y qué, qué, qué te ha pasado? Pues, sí se molestan y... ¿Alguna, alguna ahí en especial? ¿Tu mamá? No, pues, sí se molesta la señora. No, don... Pero ya ven y ya me ven y ya les digo, ¿por qué no puedo llevárselo o algo? Y, ah, disculpa, ya. Ajá. Así como, entonces, llegan y te reclaman así como, ah, ¿por qué no...? Sí, primero reclaman, se enojan, se molestan y... ¿Qué no está viendo? Y luego, no, pues, que no puedo llevar por esto, se me llega a caer y no falta, pues. Ajá. Que con la muleta del piso, muchos tienen vitro pisos, está resbaloso, no falta. No, y aparte bajar las muletas y luego bajar la pisa, o sea, es todo un show, se te va a ir todo la jornada de trabajo ahí en bajándote y subiendo, bajándote y subiendo. Sí, pero sí, hay gente que sí, sí. Por ejemplo, cuando tú llegas a la pizzería... La mayoría de clientes, unos que otros ya me conocen y otros que... Ya, sí. No te piden acá, pero que venga fulanito, que venga Martín. A veces sí. Sí. Oye, lo que te iba a comentar, cuando tú llegas a la pizzería, ellos ya llegan, tú llegas y ya te tienen el pedido, o ahí sí te tienes que bajar y... Hay veces que sí me bajo, cuando está calmado sí me bajo, a veces, pero, por ejemplo, los fines de semana, nomás llego pito y ya salen con las pizzerías y así. Pues cuando te fui a visitar, estabas como que no había descanso, ¿no? Sí, cuando había trabajo, no había trabajo. Estaban todos descansando, ¿no? Sí, cuando había trabajo, estaba bien calmado, pero cuando hay trabajo, pues andamos para arriba y para abajo, nomás llegamos y quitamos y ya salen. Y ya salen. ¿Tú, tú, a ti te gusta eso, como sacar bromas al respecto? ¿Es, no es llevadito? Pues sí, soy carrillero. O sea, sí, así como de... O no sacas de onda. A mí me pasa mucho, yo saco mucho de onda a la gente cuando saco algún chiste mío de mi condición, así, o sea, de que, ah, pues sí, no sé, algo, lo que sea, no se me viene nada a la mente, pero ¿no eres tú de ese tipo de humor negro? Ah, sí, todo el rato. Por ejemplo, la clásica, tirar una patada. Otro gorrión, más le digo ya. Sí, sí, sí. O sea, a lo que iba es, así deberías de contestarle a los clientes cuando se enojen, de que, pues que no está viendo, o sea, así como... Sí, se molesta. Sí, se molesta. Sí. Sí, ¿ya te ha tocado? Ya. O sea, ya te ha tocado intentar... El sábado me tocó uno. ¿Intentar bromear? ¿Cuándo? El sábado. A ver, cuéntanos. Sí. Sí. Pues se molestó a la señora porque no le pude llevar la pizza. Están dos carros nuevos. Pues carros nuevos, no, aquí. De hecho, aquí fue en... Ley 57, viene siendo. Llegué y pité. Y sale la señora. Buenas noches, le traigo la pizza. Y ya me dice... Ahí se quedó parada. Señora, buenas noches, ¿sí puede venir por la pizza? Le dije, y se molestó. Ah, que siempre... Pues yo no puedo llevársela, señora. Le dije, yo no puedo llevársela. Le dije, si puede venir por ella, por favor. Se metió y salió otra señora. Y ya salió enojada. ¿Qué quieres? Me dice. ¿Cómo que? ¿Qué quiero? Le dije, pues vengo a dejar unas pizzas. Le dije, si no, no estoy apitándole. Pues ¿para qué vengo entonces? Le dije. Y se molestó. Y sí. Ustedes me reportaron que es muy grosero. Pero pues ellos son las... La grosera fue ella. Ok. O sea... Ella empezó con un carácter... Bravo, pues agresivo. Ella empezó a agredirme primero verbalmente. Y ya, pues... ¿Y te llevaste las pizzas? No, se las dejé. Ya salieron. Ahí en la banquete. Ya salieron y... Ya, pues... Ahí sí. Hablaron de volar que es muy grosero. Pues ya como me están hablando ellos, pues... No puedo dejar. Sí, pues sí. No tienen que andar sumillando uno. Sí, y aparte uno no tiene... O sea, siento que no hay por qué estar dando contexto de... Ah, es que no se las puedo llevar porque, pues... No tengo una pierna. O sea... Simplemente sal y ya, pues... Así es. ¿Entiendes? Como te digo, el servicio de misiles es hasta la banqueta. Pues no... Yo no tengo por qué andarme metiendo a las casas. Sí, pues sí. O sea... Pero mucha gente no lo entiende. Ese es el detalle. Pero nunca... ¿Nunca has intentado bromear con alguien? No. ¿No? No, con gente no. A lo mejor funciona alguien. Con gente no. No, porque así reportan a uno. Haciendo una broma. Es que... Es que hay de personas... O a lo mejor... O a lo mejor viendo a la persona y dicen... Eh, bueno, a lo mejor... Hay clientes que ya me conocen, ya saben, ya platican y todo. Ok. De años, pues ya. Ya me tengo que ir en muchas charlas. Sí, a veces que sí. A veces que no tengo prácticas. Me hago pedidos y... Están los chicoqueados. ¿Tú andas siempre cargando con todas las muletas y todo? Sí. Sí, todo el tiempo las trago en el carrito. ¿Y nunca te ha tocado alguna... Algo en tránsito, por ejemplo, no sé, algún malandro o algo? No. ¿Que se quiera aprovechar de...? No, de hecho no. ¿No? Nunca, nunca me ha pasado que asaltarme eso, no. Sí, man. Pues todo el mundo me conoce, pues que... Donde quiera me conocen, pues no. Al contrario, me saludan los chulos. Sí, ¿verdad? Como que ya... Ya vaya... O sea, te ubica aquí en... Sí. En el mocillo. Sí, por ejemplo, los chulos, no. Nunca he tenido conflicto con ellos. Siempre me saludan. ¿Y estás a gusto... ¿Estás a gusto ahí en la llama, supongo? Pues ya es para tener 13 años, güey. Sí, trabajo justo para tener tiempo ya. Sí. Ya casi te jubilas ahí, güey. ¿En el accidente cuántos años tenías? Tenía 18 años. 18 años. Estabas muy morro, güey. 18 años tenía, como me siento. Estabas muy morro, güey. Te llevo 17 años, como me siento. También siento que eso pudo ayudar, ¿no? A tu... A tu... A tu... A tu valemadadismo, de cierta manera, de... Ay, pues ya qué, güey, ya... O sea, ¿qué voy a hacer, no? Siento como que... A esa edad... Pues uno no... No se... No se pone a... No se dio para abajo. Ajá. No, no... Ay... Con la rebeldía que tenía también me ayudó mucho. Exactamente. Y como te dices, las amistades, güey. Las amistades tienen mucho que ver. Sí, tuve mucho apoyo por ese lado. ¿Tu familia... Tú vives con tu mamá actualmente? Ahorita vivo en la casa de mi abuela. De tu abuela. Ok. ¿Y tu mamá todavía vive? Sí. Sí. ¿Y allá fue quien te lidió todo ese tiempo? Mi abuela. ¿Tu abuela? O sea, eran las dos. Mi mamá y mi abuela. En las que me jugaban los días una y así otro día. Porque yo todo el tiempo vivía con mi abuela, pues. Sí. Y no me gustaba ir con mi mamá. Y ahora no pleito porque... Yo lo voy a cuidar. Que es mío. Yo me quería ir para el Palo Verde. Porque mi mamá vive en Los Olivos. Y mi abuela vive en el Palo Verde. Pues ahí no vivo yo. Ah, pues estaba psiquiado, güey. Se peleaban por cuidarte, güey. Sí. Está madre, güey. Y ya, pues. Ahí me quedé todo el tiempo que vivía en el Palo Verde. Ok. Me quería ir con mi abuela, güey. ¿Tienes metas, supongo, a futuro? Pues, esos traigo, traigo pienso. Sí. ¿Y cuáles son tus metas? Pues ahorita, como estoy trabajando, quiero sacar casa y arreglar mi moto. Y, por ejemplo, ¿qué modificaciones hay ahí hacia la moto? Ahorita tengo una moto, una grande. Tengo una KZ 1000. Esa en la que uso para viajar, esa. Ok. Pero trae detallitos y traes lo que ando haciendo. Por ejemplo, la adaptación que traes, ¿tú se la pones a otra moto y... No, ya traen su adaptación. Ah, ok. Tres motos tengo. Traen su adaptación. ¿Y cada una tiene su adaptación? Sí, cada su sidecar. ¿Cómo se dice? Sidecar. Sidecar. Side... Sí, de side. Sí, de side. De lado. Sí, de side, de lado. Sí, de side, de lado. Ok, ok. Que es básicamente como una canastita con una llanta, ¿no? Eso, esa es ya la adaptación. Es como motos alemanas de esas de antes. Y hasta te sirve como de maletero, ¿no? Pues sí, sirve. Como de... Para tener un... Para echar cosas. Ajá. Carreras. Sí, o poner una cajita o algo. No sé, algo. Pues en la moto grande sí traigo un sidecar. Eso, bien eso. Es un carrito que va ahí. Está curadón. Ahí sí nos manda la foto que vamos a estar poniendo. O sea, es una moto, ¿qué? Es una... Es una Kawasaki 1000. Kawasaki. Ok. ¿Y esas son deportivas o qué? Es tipo viajera. Ah, viajera. Sí. ¿Y están más cómodas? Pues sí, están con el sidecar. Es que está bien amplia. Está amplia y bien concha está. Cuéntanos del grupo de motociclistas, güey. ¿Cómo se llama? Calaveras del Hermosillo. Calaveras del Hermosillo. Ahí andan haciendo de madre por todo el Hermosillo, ¿no? Por todos lados. No, no, no. Y otro día estaban en el Bukibishi. Véjame, güey. Es que están aquí los motociclistas haciendo su de calavero, güey. No, mami. Hay unas motos que sí hacen mucho ruido. Ah, también está el panche. Sí. Pállate, güey. Estamos platicando, güey. Patinadas. Sí. ¿Tú no eres así? ¿Tú no eres escandaloso? No, mi moto no hace ruido. No es escandalosa. Sí, sí, sí. Es silenciosa. Pues está mejor, ¿no? O bueno, no sé. Ya depende. Pues esa moto tengo que seis años que la compré. Ya compré la moto. Ya fue donde me metí al club. Porque, pues, me daba vergüenza irme a las motos chicas antes. Ok. Y, pues, no, ya que tenga una grande. Ese era mi sueño, pues, tener una moto grande. Y ya conseguí una moto grande. Y no, pues, y la agarré con Sidecar, pues. Porque batallé. Batallo mucho para quien haga modificaciones, pues. Y esa la agarré ya hecha. A mi modo, pues. La compré. Y esa es la que mando por donde quieras. ¿Quién hace esas chamas de los jajeros? No, pues, son los que modifican motos. Hacen cuadros de motos. O los que hacen carros de lugares. Son los que manejan el material ese. O huevo. O mecánicos de motos porque se dedican a eso. Y está cuidado. A mí simplemente, yo tengo, digo, yo no. Yo no sé ni andar en bici, güey. Imagínate, en una moto. Primero que me hizo el Sidecar cuando empecé en la moto fue el cuate Murillo. Ok. Ese, y al segundo Sidecar me lo hizo el güero Triki. Ok. Y ahí. De hecho, el que traigo ahorita, ese me lo hizo el güero Triki. Ok. Y tienes una tercera. Sí. Y esa, ¿quién la hizo? Esa sí la agarré. Ok. La moto esa sí la agarré. ¿Así la compré? Así la compré, sí. ¿Pero de segunda o...? Sí, sí, sí. Ah, ok, ok. O sea, moto viejita. ¿No venden así ya esas? Sí, pero te salen billetes. Un billetón. Un billete. Están cariñosas. Cuando estuve haciendo unos presupuestos en Monterrey, en México, el puro Sidecar te sale en 47 mil pesos. Ah, la madre. El puro carrito, de fibra de vidrio. Más la moto, ¿no? Más la moto, otro 50 y tanto, 70. Vende la moto que quiera, ¿no? ¿Cuánto es alta que traes ahorita de qué valor tiene más o menos? No, ese salió barato. El de la moto este es barato. ¿Qué, unos cinco? Menos, sí. ¿Unos cuatro o cinco? Entre tres, cinco bolas a menos. Ah, está, está. Está dentro del rango. Sí, depende del taller, ¿no? También. Oye, ¿y cómo entras tú, por ejemplo, a un club de estos de motociclista? Tú llegas al punto de reunión y ahí te... Sí, ahí te presentas y así. Ok. Te presentas y ya están, pues, les dicen que quieres pertenecer al club y ya te ponen un reglamento, ir a las juntas y así. ¿Las juntas cómo para qué son? Digo, a grandes rasgos, ¿no? Hablan de, por ejemplo, de que tenemos que hacer cosas, pues, por ejemplo, que hay muchos apoyos ahí. Ok. Hay apoyos de que familias que ocupan, gente que ocupa, que tiene necesidades, así se apoya, o sea, es una aportación de entre todo el club y ya se van, se aporta. Ok, vamos a ir a visitar a fulano, un señor de edad ya, grande, mayor, un adulto mayor, pues, tiene necesidad de esto, lo otro, y ya se le apoya. Por ejemplo, ahorita, todo Motoclub de México trae una, la estafeta, una, estafeta le llaman, no, es una aportación que hay acá al club. Ok. Y todo lo que se junta va para una fundación contra el cáncer. Ok. Eso es lo que traemos ahorita. Es en octubre, eso. Ah, qué problema. Está chilo. O sea. Se siente a gusto apoyar, pues. O sea, ustedes hacen como actividades acá para. Actividades, sí. Actividades, acá club tiene un porcentaje, tiene que dar tanto acá club. Ya, pues, son de que, el mínimo son que cuatro mil pesos, pues. Bueno, pero si se junta más, está mucho mejor. Sí, sí, a gusto. O sea, y es justo lo que te iba a comentar, hay varios clubs aquí en el Mocid. Sí, hay varios. Hay varios. Siempre, hay muchos, hay varios. Como que siempre veo, o sea, como que no son muy grandes, ¿verdad? O sea, son. Pues hay uno de, los más chicos son de siete, diez, diez miembros. Ajá. Nosotros somos cincuenta y tantos, ahorita cincuenta y cinco, cincuenta y siete. Como uno de los más grandes. Ah, pues sí, está grandecito. Sí, está grande. Ya, pues, diecisiete años también ya. La parca era, era, era motociclista, ¿no? El usador. Creo que tenía motociclista. Pero no, o sea, a mí me tocó cuando, digo, no sé si sea esa, se me hace como que relacionado por el tema de Calavera y por lo que él representaba, pero me tocó cuando fue su funeral que hubo motociclistas. Ah, sí, que hubo muchos motociclistas. Pero era muy conocido también aquí. Pues ahí no perteneció a Calavera, ¿no? Pero sí era conocido. Sí, y supongo que, digo, no hay rivalidad, pero tampoco hay una amistad, pero sí se ubican, ¿no? Sí, 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 sí nos ubicamos. Pues de hecho, pues, puro carnales, puro carnales, saludos de puros hermanos, carnales. Ok. Sí, o sea, todos son, ¿tienen buena vibra? Sí. O sí hay, o sí hay, o sí hay. Pues no, no, voy a andar por donde quiera y nunca he tenido problemas. Contrario, saludos, y entre más eventos sale uno, más amistades hace con otro club. Creo que, bueno, no sé, pero me ha tocado como que ver que los grupos de motociclistas como que son más pacíficos, ¿no? Pues hay uno, sí. O sea, no estoy hablando solo de motociclistas, sino a nivel nacional, siento que es uno de los grupos menos conflictivos, donde, pues... Es que en los clubes hay de todo, así como licenciados, doctores, todo, hay de todo, partidores, habemos de todo, ingenieros, una amistad en general, pues, ahí no hay especificaciones que puros de esto, no, hay de todo. ¿Y viajan a ciudades aquí de Sonora? Sí. Sí. Sí, andamos, sí, para varios eventos, pues cada semana, acá hay eventos. Ok. Aniversarios de otros clubes y salen, así. Ah, claro. Que van, pero que no... Ah, o sea, se invitan, así, sí. Sí, se salen aniversarios de Calavera, por ejemplo, invitan a otros clubes a venir. Sí, se manda un flyer y a la página, todo eso. ¿Y qué es lo que hacen en el evento, por ejemplo, en un aniversario? Pues es un baile de cuentas, es baile, una fiesta. Ok. Sí, está, son grupos de rock. Con el contacto y todo eso. Sí. Pues ponen gruperos, versátil, rock, de todos. ¿Son más rockeros, verdad? Son más rockeros. Hay una, en la mayoría casi más rockeros. Yo no, no gusta el rock y ahora pues ando en el club, ando con ellos y vamos y pues ya hay un grupo de rock. Y ahí ando, 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 haciéndole loco. ¿De qué música eres tú? Pues oigo de todo, versátil. ¿De Toño? Es que así debe ser, digo, para tener esa adaptación y como, sí, o sea, poder, ahora sí que acoplarte a cualquier, en cualquier, como que cualquier bolita, ¿no? Así es. Sí, por ejemplo, pues hay algo de todo, más que esa música y todo. Relajo, vámonos. Va. No, pues a ver si, a ver si nos da la chance de venirnos ahí a la, a la causa esta que van a ser, en octubre me dijiste. Sí, en octubre es donde se hace la aportación, ¿no? Ahorita cada club trae sus, sus botecitos, esa estafeta. Ok. Unos botes rosas, que hay varios clubes que andan boteando ahorita ya, y andan boteando, y eso pues ya. ¿Es contra el cáncer de mamá? Es contra el cáncer. Ah, ya, ya, ya. Una fundación, van para una fundación de cáncer y todo eso. Ah, pues ahí, ahí. Está el silo. A veces hay algo. Te sientes a gusto ayudando a gente que. Sí. No sabes si mañana pasado tú lo ocupes o algo. Exactamente, y dar un poquito de lo que, pues podemos nosotros recibir, ¿no? De alguna manera. Y ese también es el mensaje que hay que darle a la gente, pues simplemente que hay que llevar buena vida. Así es. Algo que quieras agregar, hermano, yo siempre al momento de finalizar siempre trato de darle un espacio al invitado para que se dirija a la cámara y que, pues, nos pueda decir algo. Algo, pues, motivacional para ellos que de alguna manera les deje algo. Algo de lo que te ha tocado vivir. No, pues aquí sale ganas a la vida, ¿no? No por una discapacidad, porque ahorita estamos, mañana quién sabe, ¿sabes? Exacto. Hay que darle a la vida como venga. Vivir. Yo siempre digo vivir todos los días como si fuera el último día. Como si fuera el último día, exactamente. Así es. Y tratar de vivir. Sale ganas a la vida. Pues, hermano, me dio mucho gusto conocerte. No tenía el gusto. Ya ellos me habían platicado de ti, pero no había tenido el gusto. Y, pues, sigues deseando ganas, hermano. Qué bueno que a pesar de todas las circunstancias, de todo lo que te tocó vivir, lo que le tocó vivir a tu familia, que un mes, a lo mejor dices, ay, bueno, pero un mes se vuelve eterno y a veces parece meses y años, ¿no? Día tras día que va pasando, dices, híjole, ojalá me despierte y el día de hoy ya tenga buenas noticias. Y está cabrón eso y es admirarse para tu familia. Sí, está muy fuerte. Entonces, pues, sigue le echando ganas, hermano. Sigue repartiendo felicidad a los que les gusta la pizza. Así es. Y esperemos que sigas muchos años ahí en Jalfareos y si no está ahí, pues, en alguna otra franquicia que, o en algún otro negocio, o, quizá, a lo mejor está tu propio negocio en un futuro y que tú puedas, pues, ser el repartidor de ahí. ¿Que no? Así es. Hermano, mucho éxito, mucho gusto y gracias por tu historia. Sale, pues, muchas gracias. Amigos, recuerden que a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales, igual que, pues, aquí, XLVLab, en todas y cada una de ellas. Comenten qué les pareció la vida de Martín, si alguna vez les ha tocado que les llegue, pues, algo de comida de parte de ella, sea una torta, una pizza o lo que sea. Ahora, recuerden que el podcast lo pueden encontrar en Spotify y en YouTube. Y, pues, nada, gracias a todos y recuerden siempre vivir una vida sin limitaciones. Adiós. ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó!